Buenos días, vamos a empezar con la primera clase, la correspondiente con el jueves. Tengo que deciros que no he podido hasta ahora subir nada porque he estado organizando todos los materiales. Ya está activada la tercera evaluación, como veis, todo lo que tenéis, todo lo que podéis ir comenzando a estudiar. Nosotros vamos a empezar con la unidad 11 y 12, la lírica española, desde el 39 al año 75, que exactamente se corresponde con varios temas de nuestro libro de texto, pero que nosotros vamos a sintetizar en una unidad que llevará por título el mismo del tema de selectividad, que es la lírica desde los 39 a los 70, autores, principales movimientos, autores y obras. Con este nombre vamos a intentar subir los apuntes que encontráis justamente en este enlace. Vosotros lo descarregáis, por ejemplo, y podréis abrirlo y verlo prácticamente en el del año pasado. La diferencia es que hemos intentado resumir al máximo los contenidos, puesto que esta pregunta tiene un valor limitado dentro del examen de selectividad. El contexto histórico, que antes nos ocupaba prácticamente un folio y medio, lo hemos dejado justo en la mínima expresión. Y, bueno, lo que nos interesan serían estos tres movimientos. La poesía de los años 40, completamente, con las dos corrientes, la poesía arraigada y la poesía desarraigada. Luego, aquí vais a encontrar las características, los principales autores y obras. La poesía de la generación de los 50, la poesía social. Primero, la referencia o las influencias que pueden tener Damos Alonso, Machado y Vicente Alexander en este grupo de poetas. Sus características. Y nos centraremos en Blas de Otero y Gabriel Zelaya. Bueno, terminaremos con la poesía del año 60, la poesía de la experiencia, un grupo de poetas que se desgajan dentro de los 50. También no existe unidad de crítica y entonces hay quien habla de este grupo como poesía social y de este grupo como grupo de los 50. Y luego, para terminar, con los poetas que reúne Castellet en Los Novísimos. Bien, estos serían los contenidos, dos folios. Tenéis que leerlos. Esto es, digamos, los contenidos que pueden caer en el examen. Pero nosotros, en realidad, lo que vamos a hacer es ver cómo se puede trabajar el escónimo de poesía. Mirad, he hecho esto desde el año pasado, lo he vuelto a revisar y a ordenar un poco. Como veis, son muchos los poetas que he incluido dentro de esta antología y por eso considero que podemos hacer vosotros en vuestra casa una selección. Por ejemplo, esta selección la tenéis puesta en la carpeta, mejor dicho, en la libreta de clase, en la clase de hoy. Tenemos, en primer lugar, un grupo de poetas, la poesía del exilio, que en realidad se corresponde con la parte que vimos nosotros de la poesía del ejercicio del 27, la poesía de Cernuda en su etapa del exilio. De todas maneras, me gustaría que, por ejemplo, de León Felipe, al menos, o leáis el poema Romero Solo y Auschwitz. De Gabriel y Galán, pues, si no queréis, no leáis nada. Miguel Hernández, si me interesa, El niño de Juntero o La nana de la cebolla. Y este, porque es que Gabriel y Galán, en realidad, debería haberlo sacado de aquí, porque este poeta no estuvo en el exilio. Pero, para poder comentar, El niño de Juntero me gusta que se lea previamente El vaquerillo. Pero, repito, este no lo leáis. La poesía de los años 40, escoged, o bien entre Luis Rosales y Leopoldo Panero. Yo os recomiendo que leáis La canción de la nieve que unifica al mundo. En todo caso, si queréis leer algo de Leopoldo Panero, creo que el poema Hijo Mío puede ser interesante. De los maestros de la poesía desarraigada, que son los poetas del 27 de Amarillo Alonso y Alessandre, pues, debéis leer los dos poemas que os propongo. Y luego, la poesía social, pues, escoged bien Blas de Otero y bien Celaya. A mí me gustan los dos, pero, en fin, para abreviar un poco, escoged en este de Gabriel Celaya, tenemos lo que serían las características de la poesía social en un poema. Yo creo que merece la pena. La poesía del año 60, o también llamados poetas de la experiencia, pues, en fin, es que he escogido los mínimos, pero qué menos que vosotros leáis alguno, o bien de Ángel González o de Jaime Gil de Diezma. Y por último, de Los Novísimos, a mí el que más me gusta de todo, al menos de los tres poemas que he seleccionado, es el de Antonio Colinas. Bueno, pues, esto sería. Quiero que veáis cómo funciona. Vamos a suponer que voy a entrar yo en, por ejemplo, en la poesía del exilio. Pues, entraría en el Scrum, y en primer lugar, pues, buscaría, como es lógico, por ahí el menú, la poesía del exilio, y fijaos cómo aquí vendrían un pequeño, una pequeña ficha donde se explica, pues, cuáles son los autores, cuáles son los temas que tratan, y el estilo. Comprobar que son los mismos que vimos para la poesía del exilio, de Celaya, ¿de acuerdo? Pero, en fin, conviene que, antes de hacer la lectura de un poeta, entréis en sus rasgos generales. Si nos vamos, por ejemplo, a León Felipe, pues, vais a encontrar dos cosas. La primera página, que sería la que habla un poco del poeta, que he ido buscando en algunos autores, pues, página web, donde está de una forma muy breve su biografía, esto lo podéis saltar, simplemente por ilustrar un poco más esta página. Pero, en cambio, si vamos a leer, por ejemplo, el de Auschwitz, por ejemplo, pues, observad que hay varios materiales. El primero de ellos sería el poema, que lo podéis leer, y, en segundo lugar, en algunos, en algunos, en este caso no lo he encontrado, en algunos podréis encontrar, pues, o bien un vídeo, o bien un audio, que os puede ayudar a la lectura. Esto os dejo que lo leáis vosotros tranquilamente. Ahora, ¿qué ocurre? Que observad como algunos, alguna lectura, llevan un cuestionario, pues, de dos, tres preguntas, en este caso una sola pregunta. Esto, lo único que sirve, es un control de que habéis hecho la lectura, y, además, sube una nota. ¿De acuerdo? Una nota de forma automática. No voy a hacer la respuesta de este, porque, entonces, no tendría ningún sentido. Y, sin embargo, por ejemplo, si yo busco otro poeta, por ejemplo, el de, vamos a poner a Antio Colina, por terminar, pues, me encuentro con que, por un lado, aparece, por supuesto, el poema, ¿no? En este caso, pues, es biografía para todos, con, en realidad, he quitado una de las partes, porque el poema consta de tres partes, pero es un poquito largo, y, entonces, sí, fijaos que vais a encontrar en algunos poemas dos pestañas, donde, por un lado, se sintetiza en los aspectos más relevantes del contenido del poema, y, por otro lado, se sintetiza aspectos relevantes de la forma. Fijaos cómo siempre están relacionados con las características del movimiento, que, como he dicho antes, es conveniente que leáis antes de empezar a hacer ninguna lectura. Bueno, esto sería lo que nosotros, lo que yo espero que hagáis en esta semana correspondiente con la clase de la semana pasada. No obstante, subiré un texto, un breve poema, un poema de los escogidos, cualquiera de ellos, o de otro que yo vea, para que vosotros hagáis un comentario, como solemos hacer en clase los viernes. Bueno, pues, muchas gracias, espero que todo esté ahí bien, y que sigáis cuidando mucho. Hasta pronto.